Hey, bienvenidos chicos, bienvenidos, soy FrankyHob y estamos de nuevo a un nuevo video chicos de Plants vs Zombies Garden Warfare 2 Chicos, hoy tenemos Teams, si, Teams, me habéis pedido mucho acá a la serie de Teams Y me habéis estado pasando un montonazo de Teams para jugar los que iremos jugando y subiendo poco a poco Pero hoy tenemos un Teams bastante increíble, chicos, vamos a jugar con el Team Marino Que es, si no me equivoco, el Capitán Mordisco, Soldado Buzo, Biólogo Marino, chicos, y Zombidito Langostino Chicos, ese va a ser el Team de hoy, así que ya sabéis, por los comentarios dejadme vuestro Team Y lo haremos por aquí poco a poquito chicos, los iremos subiendo y disfrutando Así que muchísimas gracias gente por el apoyo de la serie y vamos al video Partida personalizada, cerrada chicos, solo por invitación, bueno, solo amigos Vamos a jugarla en locura, en, a ver, ¿cuál me has dicho? Creo que era Centro Acuático, ¿no? Vale chicos, dadla listo, ¿vale? Dadla listo sería cuando estés tú también Y creo que ya sería Centro Acuático y ya sabéis, cada uno elige el que tenía, el personaje que tenía, ¿ok? Vamos a ver que tal sale este Team, a ver si sale bien y salía El Team Marino, vale Yo me pillo este Perfecto Vale, por aquí, vamos chicos Hay que esperar a que vengan todos Ojo, miradlo, miradlo, ahora Vale, perfecto chicos, vamos a plantar, ¿no? Plantamos aquí en medio, en B Que será más fácil, digo yo, en jugar en modo locura Más para mí, para campear sobre todo, ¿eh? Sobre todo para campear Vamos a ver si nos sale, ¿eh? Me voy a poner por aquí bots o lo que sea Me voy a poner por aquí de curación, ¿vale? Que eso no vendrá bien ahora Y por aquí voy a poner de estos, tú No me quedan casi bots, así que estamos jodidos A tope, a tope, a tope, a tope, a tope, chavales, a tope Esto si nos sale bien, en 10 rondas hemos ganado, ¿eh? Aunque con el capitán este no me siento tan bien Vamos a ver que tal sale, tío Los teams El team marino, chavales, ganará, no ganará, aguantará la ronda Vale, vienen por abajo, ¿verdad? Vale No es bueno que ataque tan cerca, pero bueno Nos hemos hecho una triple ahí en un momentito Eso también es que es verdad, ¿eh? Vale, cuidado por aquí Cuidado, chicos, que nos invaden, ¿eh? Nos invaden El cactus, chavales El cactus maligno Ojo Bien Cuidado al fondo Buena, 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 chicos Vale, por el lado no vienen, ¿no? Me voy a curar un poco y lo necesito Vamos, vamos, vamos Bien, la primera ronda facilita Como siempre La cuestión es ¿Ganaremos algo? Así por lo menos lo puedo hacer con unas cuantas monedas Vale, vienen por aquí, tío Vienen por aquí Corred, pequeños Corred Es que este, chicos Para los pequeños viene muy bien, ¿vale? Para los que son Bots Nos viene genial Vale, vamos Vale, Kiki Bien Me ha hecho el bodyblock, tío Me ha hecho el bodyblock Vale, vale Es que no me gusta tener los disparos, tío Nada más Madre mía, tú que me matan, ¿eh? Estando de cerca me matan al final, ¿eh? Vale Cuidado con la rosita de fuego Bien, 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 bien Chicos, vamos Yo tengo que estar un poquito más lejos de distancia ¿Sabéis? Porque si no me van a reventar muy rápido Como solo tengo dos tiros Me cuesta muchísimo hacerlo así Vale, bien, 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 bien Vamos, tío Se puede ganar esto, ¿eh? Mira lo que bonito Ahí sonriendo Nada, chicos Yo creo que Con esto Ojalá nos tiran algo Por jugar juntos O algo Algo más de experiencia O dinero Que nos vendría bien Para subir los personajes, ¿eh? Vale, sí, sí Dinero, dinero Chavales A por el dinero Wow, wow, wow Viene por abajo, ¿verdad? Pillar monedas Vale, bien No veo, tío No sé dónde están Vale, bien, por ahí Maldito guisante de plasma Vale, voy a morir Voy a morir Voy a morir No puedo, chicos No puedo estar atacando Con este todo el rato De cerca no puedo atacar Porque si no me revientan, ¿vale? Tengo que estar un poquito Más a distancia, creo yo Sí o sí Gracias, Raúl Por revivirme, tío Crack Más de once Bien, moneditas, chicos Nos hallamos Ahí está, ahí está Todas por el equipo Todas por el equipo Vale, por ahí, por ahí Buena esa por la espalda, tío Que no me ha dado cuenta, ¿eh? Arriba Vale, bajan, 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 bajan Esa se la come No, no, no Sí, sí, sí No, la... No, no creo Ah, dos tiros, tío No son suficientes Dos tiros nunca son suficientes Para esto, ¿eh? Vale, ahí, ahí, ahí Se carga Aquí, aquí, ojito Es que tiene mucha más vida Que yo, tío Entonces A la hora de disparar Le viene mejor Si tuviera un personaje Más de... De larga distancia De larga distancia Y con muchas palas Porque si no, se lo había jodido Lace el fuego Ok Vale, vale, vale Ok, chicos Ok, ok Lo he leído A ver Cuarta ronda Dentro de nada Viene boss Yo creo que con el boss Podemos ganar, ¿eh? Con el team marino Pero ganar la partida entera No creo No creo porque es muy complicado Aunque mis compañeros Tienen mejoras Porque tienen muchísimas mejoras No creo que podamos Ostras, tú Vale No tengo ¿En serio lo ha traspasado? No me lo creo Vale, cuidado aquí Cuidado con este Es que no puedo, tío Con dos palas Me cuesta muchísimo, ¿eh? Aunque ponga muy chiqui Ojo La he tirado fatal Vamos Recarga Menos mal Que más o menos Recarga rápido Ostras, tú Un ZPG Ahí vendría genial, ¿eh? Hay que echarle una mano A Raúl, chicos ¿Dónde está Raúl? ¿Dónde está Raúl? ¿Dónde está Raúl? Tú No veo a Raúl No veo a Raúl Tío, no veo a Raúl Vale, cuidado No No puedo Madre mía Con el team marino, ¿eh? No puedo, chicos No puedo Si se nos está complicando así De difícil Antes de empezar ronda De esas difíciles Jope, chaval Jope Vale, bien Bien, 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 bien Por lo menos Vamos aguantando A ver, muy difícil de jugar El team marino Pero Yo creo que Si nos esforzamos Si no murimos mucho Aguantamos, ¿eh? Lo digo porque Este dispara muy lento Entonces el team buzo El team buzo El soldado buzo Se nota muchísimo A ver, le cuesta, ¿eh? Vamos a ver cuál es el primer boss ¿Dinero? Bien ¿Dinero? Dime otra vez ¿Qué dinero? ¿Dinero, dinero, dinero? ¡Dinero! ¡Oleada de bote! ¡Ole, ole, ole! Chavales, no sé qué es la oleada de bote Pero ¡ole! ¿Vale? ¿Y dinero también? Porfa Bueno, mejor esto que nada, ¿eh? Mejor esto Vale, chicos ¡Oleada de jefe! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Tenemos la plantocha así al fondo, ¿eh? Espera, espera, espera Vamos, chicos, vamos Cuidado que me mata, ¿eh? Me mata, me mata Que parece que no Pero la plantocha a mí me mata Vale, me tengo que ir Me tengo que pirar Me tengo que pirar que me mata, tú Hay que cubrir por aquí un poco, chicos Por los laterales Vale Madre mía, tío Está todo lleno de rositas ¿Cómo odio las rositas? De verdad Tanto para jugar Como para jugar contra ellas ¡Vamos! No puedo, ahí no puedo, chavales ¡Vamos! Lo ha esquivado El malvado lo ha esquivado, chavales Detrás, 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 detrás Rosita Vamos Bien, 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 bien Cuidado con la plantocha ¡No! Ser evil, no ¡No! ¡Ayuda! Madre mía, tío ¡No, no, no! Arriba, arriba, arriba Vámonos, vámonos, vámonos Chavales, que nos revientan, ¿eh? Nos revientan Espera, espera, espera No puedo No puedo, no puedo, chicos No puedo ¡Vamos, ahora, ahora! ¡Vamos! Bien, 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 bien Ahora, cuidado con la plantocha Cuidado con la plantocha Con la carnívora ¡Bien! ¡Uf! ¡Uf! Lo que ha costado, tío Lo que ha costado Lo que ha costado Estamos concentradísimos Y lo que ha costado Vamos a ganar Lo que ha costado, chavales Vamos a curarnos Intentad curarse todos ahora, chicos Rápido Rápido, rápido, rápido Curarse, tío Madre mía La locura que puede llegar esto, ¿eh? Puede, puede ganar Pero Va a costar mucho, ¿eh? Va a costar mucho ganar Os lo digo yo de ya Que va a costar muchísimo ganar Muchísimo Va a ser una locura Poder ganar esto, de verdad De alguna manera sin morir Vale, bien por aquí ya, ¿eh? Vale Vale, tiramos una Vale, me ha pillado Me ha pillado este Maldita sea Bien, buena esa, chicos A los pies, a los pies No puedo, no puedo Contra a los pies de este hombre Bien, bien Al fondo, al fondo Vale Pomelito al fondo, chicos De estos Todos chetados Vamos Bien Chicos No, 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 no No, no, no Chicos Está la cosa difícil, ¿eh? No muere el pomelo, tú No muere el pomelo, tú Vale, bien, 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 bien Perfecto Menos más que tengo aquí la vida Y por lo menos puedo aguantar, ¿eh? Vamos Bien, 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 bien Chicos, bien, bien, bien Uf Uf, al límite Al límite, tío Yo pensaba que no lo íbamos a contar, ¿eh? Yo pensaba que no lo íbamos a contar Vamos en la ronda 7 Y joder, tío Joder Joder Con el team biólogo marino de los cojones Solo digo eso El team marino Es horrible, tío Es dificilísimo Voy a poner planta por aquí, ¿vale? Oigo, planta Bot, 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 bot No planta Vale No lo doy, tío Tintado como ha muerto Hay que limpiar esto, ¿eh, chavales? No mueres, tío Vale, tintado Está biotintado Vamos, tintado Cuidado por ahí Chavales, que no eres a ti, ¿no, eh? Ojo, ojo, ojo Que son... Ayuda, 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 ayuda ¡Ah! Que no, que no se puede, ¿eh? Que no se puede, tú Que están setadísimas Que están setadísimas Que no mueren ¡Morí! ¡Que no mueren, tú! No, sí, lo me faltaba Encima me vuelvo al loco Vale, vale Que no, tío Le estoy dando Ahí justo, tío No mueren, ¿eh? No mueren Vale, chicos No veo dónde están No la pego, vale Sí que la pego, sí que la pego, ¿eh? Tintado ha vuelto a caer No, tintado No, ¿qué haces, loco? Vale, fuera Otra fuera Buenísimo Buenísimo ese cañón Buenísimo ese cañón Capitán Vale Bien Bien, bien, bien Vamos, chicos Vamos, vamos Uff Parece que no Pero las setas Estas Las setas Tío Se le va la cabeza, ¿eh? Nos revientan, tío Nos revientan Madre mía Ha tintado Y le han dado por saco En esta ronda Increíblemente, ¿eh? ¿Cómo te sientes? Zombito langostino ¿Ha sufrido? Sí, ¿no? Ha sufrido Ha sufrido Pues imagínate yo Que solo tengo dos disparos Sí me ha sido útil todavía Que el zombito Ojo Vamos Pues no he hecho tanto Como yo esperaba Vamos, chavales Ojo Pinta mal, chicos Pinta mal, ¿eh? Necesitamos vida Y cubrirse, tío Vida y cubrirse Vale Vamos, arriba Bien Vamos, vamos, vamos Hay que eliminar A los que pueden hacer daño Chicos Bien, bien, bien Menos mal que tenemos vida Por todas partes Que si no Wow Vale, al fondo, al fondo Al fondo Ahí, ahí, chavales Voy a tirar una de estas Ahí Vamos Está difícil, ¿eh? No sé qué le ha pasado, tío Para salir volando Bien Queda uno, tío Queda uno Apojito mi picho Vale, voy a poner bot por ahí Voy a poner bot Porque nos hacen falta, ¿eh? De ataques nos hacen falta Menos más que tenemos también Los de curación Porque si no Íbamos apañados, tío Con los de curación Nos estamos surtiendo, ¿eh? Oleada nueve, tío A punto de llegar a la oleada a diez Solo digo eso A punto de llegar a la oleada a diez Y pinta mal Pinta bastante mal Para la oleada a diez Vamos a sufrir ¡Vamos! No le he hecho nada Increíble Ojo, ojo, ojo Con las palomitas Uy, me he ido, me he ido Me he equivocado Madre mía Esas dos mazorcas No pagan nada por saco, ¿eh? Me tengo que curar un poco Atacamos en larga distancia Y ya está Vale No, tío Se va a cruzar el tombito en medio Cuidado Bien Vamos Vale Fondo Ojo ahí Ojo ahí No No Vale Chicos, no veo al fondo, ¿eh? Hay que reventar a este Venga, seguimos victoriosos Sea como sea Bien Por ahí Bien, 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 bien Oye, pues ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal, chicos Ni tan mal Pongo yo por aquí esta Pongo estos Chicos, es que no me quedan muchos, ¿eh? Voy a poner de estos No me quedan más de los normales Nada más que unos cuatro o cinco Si tenéis vosotros Ponedlos, tío Que si no Nos quedamos a cero No lo sé No sé si voy a jugar a otro No lo sé No Triple Oh, no Triple plantorcha Triple plantorcha No, por Dios No Triple plantorcha No Oh Papá Oh, papá Oh, papá La que se viene encima La que se viene No Gigatorcha Gigatorcha No Por Dios No Madre mía Miradlo Nos vienen por todas partes No Vamos, esta le tenemos que dar, ¿eh? Maldición, chicos Siempre ha pasado mismo Cuidado, chavales Acabad con las carnívoras Las carnívoras Las carnívoras No mueren, tío Las carnívoras ¿Eh? Hay que huir, tío Hay que huir Hay que huir Yo me tengo que mover Yo me tengo que mover de ahí Que si no me matan Con dos tiros no puedo hacer nada Vamos, acabemos con estas, chicos Con una plantorcha Hay que concentrar el fuego en una Y luego ya vamos cambiando No, que la está curando, tú Madre mía, tío Estoy, voy a morir, ¿eh? Yo muero, chavales Yo muero No Voy a morir, chicos, ¿eh? Voy a morir No Mira por mí la plantorcha, tú Necesito vida Necesito vida No, chavales Vamos a perder la tumba Vale, tengo que usar un revivir, chavales Tengo que usar un revivir Ya Vamos Hay que salir de aquí, ¿eh? Usar los revivir, chavales Usar los revivir Ahora sí Madre mía Chavales, los revivir Los revivir Por Dios, los revivir No, no, no Hola, 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 hola Han abusado de mí, ¿eh? Chavales, los revivir Que si no perdemos, ¿eh? Los revivir Los revivir Madre mía Esto está siendo una locura, ¿eh? Está siendo una violación Hay que matar a estas también, tío Vale, tiramos de esto Hay que irnos Hay que irnos y cubrirnos por ahí, ¿eh? No, se revivirla también ha caído No Hoy no puedo pasar No, 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 no Que me matan, que me matan Tú, que me matan Que no tengo vida Que ya no tengo más revivir Que me matan, tú Que me matan Que me matan, loco Me matan, me matan Me matan Se le ha ido la cabeza a estas plantorchas Tengo que aprovechar de irme lejos Que viene, viene la plantorcha grande, tío Por mí Qué froile Déjame tranquilo Vale, 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 vale Eh, aguanto, aguanto, aguanto Aquí los orejos Vamos, 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 vamos Chavales, alejarse Alejarse y echarme una mano Solo quedan las plantorchas, ¿vale? Solo quedan las plantorchas Rehivir, chavales, rehivir No, el callao, no, chicos El callao, no 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 Me encuentro solo, chicos Contra esto, no ¿Y eso? ¿Dónde está la plantorcha? ¿Dónde está la mazorca? Voy a morir No No, tío, no ¿Me intentamos detener en ronda 10? Venga, vamos a reintentar detener en ronda 10 Chavales, hay que alejarse de la, de la, de la, de la, de la tumba, eh Hay que alejarse de la tumba Hay que ir separados y alejarse, tío Porque si no te van a dar por saco Tenemos que campear como sea, eh Tenemos que campear como sea, tío Venga, olea, de la torcha Chicos, hay que campear, eh Hay que moverse No nos podemos quedar quietos en el mismo sitio Hay que intentarlo, hay que intentarlo, tío Una leche Odio mucho cuando las plantas saben dónde están, tío Eso lo odio, eh Vale, bien, 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 chicos No Yo te lo arrimo, reanimo, reanimo Hay que irse, chicos Hay que separarse Hay que separarse, chavales Hay que separarse, sí o sí Vamos a por ellos Morir Bien, bien, bien Vale, tranquilos que aquí no me pueden dar Puedo campear, más o menos Madre mía, no se muere, tío Madre mía, todo fuego, tío Todo fuego, no A ver No, le ha dado a él Hay que matar a las girasoles, eh Bien, bien, bien Vamos, chicos Vamos, vamos, vamos Se puede, se puede No, le he tirado fatal Le he tirado fatal No me lo creo que me esté dando ahora todas, eh Raúl, ¿dónde estás? Raúl, ¿qué haces Raúl? Raúl está allí parado, tú Vale, esta no la cargamos, eh No, 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 no Chavales, necesito que os mováis, eh Sería evil Raúl, vamos, chicos Vamos, vamos Por Dios, ¿qué me está? Estoy aquí atrapado Voy a morir aquí atrapado Madre mía, yo sin aguantar Vos que sabes dónde están Vale, 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 vale Aguantamos, aguantamos Vamos No me lo creo Que se haya metido justo debajo Son más listos que yo Claro que sí Vale, esta puede ser la primera que muera, eh De las plantorchas No juntarse mucho, chicos No juntarse mucho Madre mía, esto va a ser imposible, eh Vamos, vamos, vamos Bien, chicos Ya tenemos una Ya tenemos una Aguantamos, aguantamos Aguantamos, aguantamos Vamos, 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 chicos Vamos, vamos Que se puede Raúl Raúl, necesito que me cures, tío Necesito que me cures o algo Y también necesito tirar los humos bien en algún momento Vale Titao, cuando te quede poca vida no te la juegues, eh Vale, vamos Claro que sí, maldita sea No Vamos, vamos Que se puede Si no muero Voy a morir, eh Voy a morir, chicos Voy a morir Vamos Esa para tu body No, no Raúl, Raúl, Raúl Necesito vida Raúl, necesito vida Raúl, Raúl, Raúl Aquí, aquí, aquí Raúl Vida, 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 vida Vamos, que podemos Que podemos, chicos Que podemos Haciendo trampitas Quedándonos ahí Pero podemos Vámonos Ahí está Vamos, que ganamos, eh Vamos, esto está ganado, eh Esto está ganado, chicos Vamos Ahora sí, ahora sí, ahora sí, tío Ahora sí que lo tenemos Ahora sí Que sufra, chavales Que sufra Vamos, vamos Ole, ole Y ole, chavales Ahora sí Chavales, ahora sí Wow Vamos, tío Vamos, vamos Había que cambiar de trajecia Muy bien, chicos Muy bien, muy bien Solo había que cambiar Un poquito de estrategia Y ya está Madre mía Vale, vamos a salir, eh Es arriba Ok, vamos, vamos, vamos Ya está Ya estoy en zona, chicos Ya estoy en zona Que viene, chavales Tintado Digo, sería evil Vamos No, no me lo creo Que Serivir haya muerto Salvenlo Salvenlo No me lo puedo creer Que haya vuelto a morir No Vamos, chicos Serivir, vamos Vamos, chicos ¿Quién falta adentro? Raúl, vamos Raúl, vamos Rápido Bien, bien, bien Raúl, métete ¿Quién falta ahora? Vale, vamos Vamos, vamos 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 Raúl cayó No me lo creo, tío ¿Pero quién falta? Si estamos todos, ¿no? Bien 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 Conseguimos salir vivos Conseguimos salir Vivos Menos mal, tío Madre mía, chavales Madre mía Pasar ir vivos De esta ha sido una locura Te lo prometo Ha sido una locura, eh Wow Por lo menos hemos conseguido monedas Pero a TutiPlay Eso sí que sí Madre mía ¿Me puedo comprar un nuevo personaje? Vamos 40.000 monedazas, eh Parece poco, chicos Pero en dos PCs Te puedes sacar un sobre nuevo Madre mía, tío Qué locura Qué locura Qué estadísticas, eh Y bueno, gente Esto ha sido todo por el vídeo Y la verdad es que ha estado Bastante interesante Lo cual los teams Ha estado complicado Para ganar la partida Pero la ganamos al final Aunque tuvimos que revivir Un par de veces O una vez Pero bueno, gente Espero que os haya gustado el vídeo Dejad un buen like Suscribirse Y nos vemos en la próxima Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!